A que Santiago Taboada ha tenido un incremento sumamente importante en las encuestas. Entonces no se pongan nerviosos y dejen a los electores lo que le corresponde a los electores. Por último, porque esta no se puede dejar pasar. Miren, hace algunas semanas tuvimos un inconveniente entre nombres. Es moción de orden, diputado. Yo le pido que pueda concluir. Sí, precisamente es por el orden. Y bueno, si nos pusiéramos a hablar de negocios, no acabaríamos por días y meses de todos los negocios que están haciendo. Y claro que están nerviosos, por eso gritan como chachalacas siempre que subimos. Porque no tienen el nivel, porque no tienen argumentos. Nosotros vamos a ganar en el 24, pero si ellos pudieran algún día tener el poder en este país, van a querer privatizar el Tren Maya. Van a querer privatizar el Transísmico. Van a querer privatizar Dos Bocas. Van a querer privatizar el Aifa. Van a querer privatizar el aeropuerto de Tulum. Pero no lo vamos a permitir. Noronha y Lisha, este panista que se quiere sentir igual que Noronha, de culto y bien formal, pero no le llegan ni a la mugre de las uñas. Es un pirata de Noronha, pero una versión súper chafa y corriente. Ustedes ahorita lo van a ver en este video. Pero no contaban que le iban a poner un tremendo cerrón de Bocota porque salió diputado Leónel Godoy a decirle en la cara a Margarita Zavala y estos panistas que ni el Tren Maya, ni el Istmo de Tehuantepec, ni el Aifa, ni el aeropuerto de Tulum, Quintana Roo. Pero se van a privatizar, que eso no lo van a permitir los diputados de Morena porque van a ganar las elecciones en el 2024 y va a continuar la transformación. Aunque les duela a estos nefastos personajes. También salió otra diputada de Morena a decirles así con estas palabras que chillan y gritan como chachalacas. Así como una vez el presidente López Obrador le dijo en su cara a Vicente Fox, también esta diputada le dijo a todos los prianistas que dejen de chillar como chachalacas porque pues están completamente nerviosos de que ya no pueden hacer lo que quieran. Bueno, ahorita ya llegó un límite para ellos, ya les pusieron un freno a sus corruptelas y pues así de esta forma los dejaron completamente callados y humillados. Amigos, vamos a ver este video. Muchísimas gracias. Miren, diputados del PAN, no se enojen. He tenido la generosidad de no nombrar a su coordinador parlamentario en esta intervención. Entonces, les diría que el 12 de diciembre del 2022. Permítame, diputada Lili Aguilar. Cuando concluya, diputada Margarita, ¿va a ser uso de este tiempo o cuando concluya la diputada Lili Aguilar? Después del diputado Lili Aguilar. Adelante, diputada Lili Aguilar, por favor. Muchas gracias. El 2 de diciembre del 2022, la CEDUBI y la Consejería Jurídica de Servicios Legales del Gobierno Capitalino informaron que la corrupción inmobiliaria en la alcaldía representa una defraudación por más de 7.142 millones de pesos en irregularidades. Esto es lo que es el PAN en el gobierno. Esto es lo que son los panistas gobernando. No solamente unos delincuentes, sino unos delincuentes cobardes que gritan desde su curul, pero que no tienen el valor de venir acá a defender lo indefendible. Yo le cuento a usted que vive en la B. Juárez. Hoy, ellos, a gritos, quieren defender a Santiago Taboada, pero no se va a salvar de la justicia. Concluya, por favor, diputada. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias, diputada Aguilar Gil. Túrnes en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para Dictamen. Voy a dar un saludo y después le daré la palabra al diputado Elías Lisha. Esta presidencia saluda a la delegación de la Asamblea Nacional de la República Francesa, encabezada por la diputada Sofía Chiquiró, presidenta del Grupo de Amistad Francia-México, la cual sostuvo una reunión con la vicepresidenta Blanca Alcalá Ruiz, de la mesa directiva, con el diputado Roberto Carlos López, presidente del Grupo de Amistad México-Francia, y con las comisiones de Ganadería, Economía, Comercio y Competitividad y Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, que preside la diputada María del Refugio Camarena Jauregui y el diputado Jorge Ernesto Insunza Armas, así como la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Un placer tenerlas aquí. Adelante, diputado Elías Lisha. De orden, presidenta. Adelante. Presidenta, usted ha mencionado de manera acertada que no se puede reconvenir a ningún legislador. El grupo parlamentario del PAN no pide reconvención, sino pide orden en el debate. Ha sido precisamente la mayoría de esta Cámara quien solicitó que se abra ronda de iniciativas. Nos parece una cobardía dramática incluir por la puerta de atrás debates que no pueden obtener respuesta. Nosotros no tenemos absolutamente ningún tema con debatir cualquier asunto de que se trate. Únicamente que exista la posibilidad de dar respuesta. Porque, por ejemplo, sobre el tema se omite decir que es el gobierno central de la Ciudad de México quien emite los permisos. Y es alarmante que no se diga. Y es evidente que el nerviosismo que vemos, mire la tranquilidad con la que me expreso, se debe a que Santiago Taboada ha tenido un incremento sumamente importante en las encuestas. Entonces, no se pongan nerviosos y dejen a los electores lo que le corresponde a los electores. Por último, porque esta no se puede dejar pasar. Miren, hace algunas semanas tuvimos un inconveniente entre nombres... Es moción de orden, diputado. Yo le pido que pueda concluir. Sí, precisamente es por el orden. Tuvimos un inconveniente entre nombres de coordinadores. No aceptamos ninguna amenaza. Si quieren hablar de coordinadores y de presidentes de partidos, tampoco tenemos inconveniente en hablar del negocio de los éndices. Muchas gracias, diputado Elías Licha. Diputada Margarita, ¿con qué objeto? Y después la diputada Lilia Aguilar. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido a la curul de la diputada Margarita. Adelante, por favor. Moción de orden, diputada presidenta. Adelante con la moción. Hasta por un minuto, por favor. Muchas gracias. Si tuvieran tranquilidad y si pidieran orden, no gritarían, como siempre se comportan maleducados los del PAN, porque están desesperados. Y por eso es que no dejan que nuestra compañera oradora pues hable con tranquilidad. Tan es así que ha habido respuesta para ellos, que yo pedí anteriormente a ellos la palabra diputada. Y se las dio a ellos, está bien. Hay que atenderlos para que no lloren, para que no digan que no tienen trato parejo. Pero sí lo hacemos ver. Y bueno, si nos pusiéramos a hablar de negocios, no acabaríamos por días y meses de todos los negocios que están haciendo. Y claro que están nerviosos, por eso gritan como chachalacas siempre que subimos. Porque no tienen el nivel, porque no tienen argumentos. Por eso desde aquí exijo respeto hacia nuestros oradores y oradoras y respeto hacia usted, presidenta, porque efectivamente, así como les ha dado tiempo al PAN, así nos ha dado tiempo a todos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias por sus comentarios, diputada Margarita. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputado Leonel. Muchas gracias. Nuestro grupo parlamentario presentó el 26 de abril de este año una iniciativa que busca fortalecer el servicio de correos y de telégrafos de nuestro país a través de dos empresas estatales que el artículo 28 constitucional considera estratégicas. Cuando presentamos esta iniciativa, jamás pensamos que el debate fuera sobre supuestamente querer debilitar al Poder Judicial de la Federación. Nuestro objetivo era y es fortalecer dos empresas públicas, dos servicios públicos que se dan a la población. Entonces, es un falso argumento decir que nosotros lo que queremos es debilitar al Poder Judicial. El Poder Judicial, cuando se estableció la gratuidad de estos servicios para el mismo, tenía el 0.5 del presupuesto nacional. Hoy tiene el 1.01 de ese presupuesto. Más de cuatro veces ha aumentado y creemos que esta iniciativa que se convirtió en dictamen, que fue votado por la mayoría, ayudará a estas empresas estratégicas de nuestro país. En el fondo está lo que ha ocurrido, una política neoliberal, depredadora, privatizadora, que buscó y seguirá buscando privatizar todo. Eso es lo que está en el fondo. No tiene nada que ver el tema del presupuesto del Poder Judicial de la Federación, ni mucho menos que esté en riesgo, como lo dijeron aquí, los beneficios que tienen los 53 mil trabajadores del Poder Judicial. Nada tiene que ver. Y sí tiene que ver con una cuestión conceptual. Nosotros, la coalición, seguimos haciendo historia, defendemos las empresas públicas y ustedes defienden a las empresas privadas. Hoy en día se enfrentan con una desigual competencia con las empresas privadas de servicios postales y telegráficos, y más con la modernización que tenemos del Internet. plantearse que estos servicios afectan al Poder Judicial es no entrar al tema de que son empresas del Estado que deben de fortalecerse. Eso es lo que buscamos. Ya lo dijimos aquí, ya lo dijeron oradores nuestros. del 2006 al 2023, Correos de México dejó de recibir 310 millones de pesos. Y fin a bien, del 2012 al 2022, dejó de recibir 7.647 millones de pesos. Se imaginan en qué condiciones tendríamos estos servicios para el pueblo de México y que también, por cierto, saldrían beneficiados los trabajadores del Poder Judicial porque ellos utilizan estos servicios. No, el asunto tiene que ver con las privatizaciones. Nosotros vamos a ganar en el 24, pero si ellos pudieran algún día tener el poder en este país, van a querer privatizar el Tren Maya, van a querer privatizar el Transísmico, van a querer privatizar Dos Bocas, van a querer privatizar el AIFA, van a querer privatizar el aeropuerto de Tulum, pero no lo vamos a permitir. Este dictamen solo persigue fortalecer a estos dos grandes servicios que requiere el pueblo de México y por eso pido que votemos a favor de la misma porque hay que ganar, hay que ganar para el país, que las empresas públicas de México se fortalezcan. Eso es lo que queremos, nada más. Ninguna cosa más. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leonel Godoy. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron cómo con uñas y dientes estos diputados de Morena defienden el patrimonio mexicano que se ha vuelto a construir después de décadas de entregar, de vender, de privatizar, de dárselos a los extranjeros porque con ellos sí quieren quedar bien, como se ha sabido, como dice el diputado Noroña, que trabajan con la Embajada de Estados Unidos y trabajan con españoles en el tema de la energía, de la gasolina también, pues allá es donde tienen todos sus negocios estos prianistas que se enriquecieron durante sus sexenios. Aquí los diputados de Morena y el gobierno mexicano, que es actualmente el presidente López Obrador y de Morena, están trabajando para recuperar todo lo que es el patrimonio de México lo más que se pueda. El presidente ha salvado a Pemex, se está recuperando la industria eléctrica en la CFE, está haciendo infraestructura, obras, todo lo que ustedes ya saben y que se les informa en las mañaneras para los que la ven y los que no la vean, pues quiero que sepan que sí se está trabajando, sí se está invirtiendo en el pueblo, sí se está volteando a ver al sur lo que antes no pasaba y muchísimas cosas. Les digo que podría sacar una lista enorme de todos los avances de este sexenio y me tardaría horas en mencionar cada uno de los puntos que se han ido tocando durante este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que pues no quieren aceptar los prianistas porque los hacen quedar mal como unos inútiles, fracasados, que todos se robaban y pues exactamente así era. Por eso los evidencian ahora con todos estos hechos, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video, esta información, compártanlo muchísimo. por favor suscríbanse, activen la campanita para que les llegue notificación y nos vemos hasta la próxima. Bye.